Buenos días, cuentas claras amigos eternos, mayo 26, 2023, 10, 54, a esta hora, se cobró 12 dólares 40, ya, bueno acá están los 12 dólares, los cuentas centavos están en las monedas, en caja de monedas, y está, bueno acá están los 12 dólares, bueno voy a guardar, es que me suceden cada sorpresa que tengo que comentar, bueno y esto es porque se está observando mi conducta, miren como es esto, que me sorprende, que acaba de suceder ya, pero bueno hay que pensar y de meditar y recomendar, sucede que yo estaba pasando mi botella pues no, terminé yo de pasar mi botella y hay una señora de Ecuador, que yo la espero para que ella cobre su recibo porque ella tiene un cochecito y tiene miedo que le roben el coche, porque por ese coche le pueden dar ahí los que consumen droga, le pueden dar algún dinero y ya lo venden y tienen el dinero y consumen, la señora tiene miedo que le roben el coche, entonces yo me quedo cuando tengo, cuando la encuentro, me quedo con ella, o sea ella se va a cobrar su dinero, regresa, yo le cuido el coche y ya se va tranquila, pero en ese tiempo había un hombre que estaba pasando sus botellas y tenía varias botellas en diferentes, de latas, de metal, de vidrio y de plástico, y entonces se va, pues yo veo que él se va a cobrar, yo lo veo, entonces que pasa que yo ya, la señora llegó a recoger su coche, se fue y yo ya me iba a cobrar pues no, y el que está a cargo del establecimiento que revisa las máquinas, me dice, espérate acá, me levanta la mano, espérate, acá hay un par de recibos, toma, y me dio, pues lo recibo, ¿no?, pero yo no, yo no pienso mal de la gente, pues, ¿no?, yo recibo los, y había como un dólar cincuenta, y me decían por el chip, no me dicen, o sea, me recomiendan, pero no es con palabras, ¿ya?, me dicen, con esto haces catorce dólares, con un dólar que tienes en el bolsillo, tiene los quince, así me dicen, pues, por acá, por el chip, me recomiendan, pues, ¿no?, el mal, es el mal, por eso uno tiene que escuchar, y les recomiendo que sigan lo que dice Ezequiel dieciocho, porque es un juicio, y acá, y espérense, todavía continúo, entonces, yo veo eso, veo el recibo que él me da, había un dólar cincuenta, entonces, yo pienso, pues, no, pero esto ya me sucedió antes, o sea, cuando yo empecé a ver redes sociales, que ellos me dijeron, pues, que aparecían, de repente aparecieron mujeres en TikTok, y yo fui a ver lo que decían, pues, ¿no?, y me dejé llevar, y vi desnudos, y, no desnudos, la mujer es muy, muy insinuosa, pues, hace posiciones, y solamente mira el monitor, y se mueve de un lado para otro, y hace que la gente ponga, como les dije, este, rositas de valores, ¿no?, de cinco, de diez, de quince, la gente se entusiasma, yo lo veo, pues, ¿no?, y va subiendo el, ¿cómo se llama?, el dinero, regalitos le llaman, ponen una cajita, una cajita envuelta de papel, regalos, y también le envían, eso cuesta un poco más, creo, y la gente va entusiasmándose y le mandan, entonces, yo vi eso, ¿no?, y me sorprendió, porque yo nunca he visto eso, pues, ¿no?, y así trabajan las mujeres en TikTok, hacen, se quedan ahí viendo y casi desnudas, ¿no?, y entusiasman a la gente, pues, ¿no?, y le mandan eso, eso, y otras que conversan y les hablan, pero, bueno, así son, ¿no?, bueno, yo dejé de ver eso porque el aire acondicionado no se detenía, pues, y estaba bien frío, y hasta en la noche, y tuve que ponerme, este, cubrirme la cabeza porque el frío ingresaba por la cabeza, por el cuello y no me dejaba dormir, y yo no sabía por qué, pues, ¿no?, y que es el juicio, ¿no?, y Dios me dijo, pues, que acá a nadie se le perdona un pecado, o confirmas tu decisión, o, pues, ¿qué?, ¿no?, entonces, yo dejé de ver eso, ya por propia decisión, yo dije, ¿no?, porque no, no es por, este, que, que, que sea de mi parte, de mi parte, no, ya no va a suceder, entonces, eso yo lo vengo practicando hasta hoy día, entonces, ya entiendo que es el juicio, y que nadie, nadie está libre de, de, del juicio, pues, todos entran en el juicio, ¿no?, y esto es para considerar lo que dice Ezequiel 18, que viendo, viendo y, 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 y continúa pecando, entonces, pues, para ti tienes un juicio, ¿no?, y que están observando, hay, 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 hay jueces que están observando todo lo que sucede acá, no solamente yo, todos, bueno, entonces, sucede que eso, ¿no?, entonces, ¿yo qué hice cuando me entregaron el recibo? yo lo vi, el 1.50, 2.50, eh, no lo pensé dos veces, y me fui a buscar al, al hombre, al supermercado, dentro de un stop shop, y lo encuentro en línea, pues, era un hombre moreno, que tiene una, era fácil de reconocer, porque era, tenía, tiene como un, eh, eh, amarrado el pelo, entonces, yo lo encontré en la línea, y le dije, mira, te has olvidado un par de recibos que estaban en la máquina, y, y no, no lo recogiste, se lo entregué, ya, y el hombre me dijo, ah, bueno, está bien, muchas gracias, me dijo, ¿no?, pero se lo entregué, ¿no?, y ya me fui contento, pues, porque, ya me libro de lo que, o sea, antes yo, pues, yo lo tomaba a la ligera, ¿no?, porque yo dije, antes ya sucedió, pues, ¿no?, pero yo no me daba cuenta, porque, Dios no decía nada, hasta que, eh, ya, ahora me dijo, pues, ¿no?, o sea, no me dijo, me, me dio, me manda mensajes, de la forma que sucedió la primera vez, y si yo vuelvo a pecar, bueno, es decisión mía, ¿no?, pues, son decisiones, y me están observando, y ellos lo saben, porque el que me dio los recibos, es que, él, eh, él sabe que era del, del, del hombre este que estuvo en la máquina, sabe que los recibos eran de él, pero él ya se fue, pues, ¿no?, y se fue a cobrar, ¿no?, y ahí, ¿dónde se irá?, pues, y como, bueno, puede ser como que, bueno, encontré un par de recibos y tómalo, pues, ¿no?, bueno, pues, ya yo lo tomé, y yo dije, pues, pero si yo no sé en dónde está la persona, puede hacer que yo lo coja, pues, ¿no?, pero, porque yo no sé, yo no sé en dónde está el hombre, para entregarle los recibos que le pertenecen, ¿no?, porque si el encargado me lo está entregando a mí, y sabe que ya el hombre se fue, entonces, ya, él, él, es como que salva su pellejo, ¿no?, salva su, eh, su decisión, pues, ¿no?, entonces, yo fui a buscarle al hombre, lo encontré, porque yo sabía que iba a cobrar, o sea, lo encontré en la línea y le di sus recibos, y yo ya había cobrado, pues, ya, ya había cobrado, este, lo que me tocaba a mí, justo, eh, bueno, era cuestión de situaciones, ¿no?, pero yo lo encontré ahí, le di los recibos, y me regresé ya para acá, ¿no?, pero, bueno, Dios, ahora, es lo que Dios me dijo, pues, aquí el 18, que lo busque, ¿no?, y, bueno, esta es mi sorpresa, pues, porque me están juzgando, pues, ¿no?, o sea, que, eh, si yo no entregaba los recibos, que me podría, Dios permitiría que, eh, que la oposición haga conmigo lo que quieran, pero, ¿no?, y, bueno, pues, Dios no puede hacer nada, porque, entonces, va en contra de su palabra, ¿no?, y estoy en contra de su palabra, entonces, bueno, son pequeñas cosas, ¿no?, parece mentira, pero, es un dólar a cincuenta, pero significan mucho, cuando, sabiendo, sabiendo lo que debes hacer, no lo haces, entonces, estás pecando, eso es lo que dice Ezequiel 18, ya, entonces, yo, pues, en esa, por esa parte me salvé, ¿no?, pero, bueno, y como yo le dije, yo ya abandoné estas cosas que se veían en redes sociales, cuando, este, porque yo a veces veo TikTok, pero cuando lo veo, lo paso, ¿no?, lo paso y ya no lo veo, pues, y más veo, este, personas que hablan del, del Señor, de la Biblia, y, y algunas cosas que salen como la, como este video, ¿no?, que salió de, no, salió en YouTube, de la mamá, ¿no?, la mamá que se sorprende, es que el hijo lo encuentra diferente, pues, no lo reconoce bien, porque él era gordito, y ha bajado de peso 30 kilos, y lo reconoce, que, instinto de madre, pues, no ve los ojos de su hijo, inconfundible, pues, ¿no?, y, y ella piensa que es su hijo, y lo reconoce al final, cuando él ya le dice, pues, no, mamá, no vas a querer esto, y, y yo, y se destapa, pues, el tapabocas, pero lo encuentran, ¿no?, una sorpresa, ¿no?, de la madre, que al encontrar, ese es un cariño, pues, enorme, bien bonito, ¿no?, de madre a hijo, y yo digo, pues, que eso,